obviamente tiene que regular todo yo que estamos ya no sé en vez de febrero en marzo yo creo que ya espero que ya en marzo ya ya podamos estar ya un poquito más desahogados en este tema y podamos ya lo que son ambulantes reubicarlos y que ellos tienen que caminar ellos ya lo saben son ambulantes obviamente bueno es una de las estrategias es primero el tema del mercado para partir y empezar ya a ordenar a cada uno de ellos claro sí pero en cuanto a la mulata que hemos visto que en el caso de los carretilleros a ellos los traen los llegan los dejan y los llegan a recoger ya tienen ustedes detectados quiénes son cómo está el tema contra quién van a proceder o qué va a pasar comentarte que ya hay unas estrategias que ya estamos llevando a cabo con el nuevo coordinador obviamente ya es eso es una cuestión de internas de ahí de la de la oficina de comercio que bueno en su momento ustedes se van a dar cuenta la forma de cómo vamos a trabajar con él y cómo estamos trabajando ya desde a partir del momento que él ya ingresa a la oficina de la coordinación de inspección van a ver ustedes cómo se va a ver un poco más despejado porque bueno es parte de la estrategia que estamos desarrollando y que vamos a hacer obviamente siempre en coordinación con él y con él también con el coordinador comercial que nos ha estado apoyando en este licenciado antonio rivera y bueno hemos estado viendo junto de la mano que lo que quería bollones en este momento como director el tener el apoyo de mis coordinadores yo creo que en este momento se están dando bien las cosas estamos trabajando un conjunto y van a salir bien las cosas yo creo que para este año nos va a ir muy bien y eso es mismo se van a dar cuenta de cómo van a ver despejado un poco más la ciudad